Hola, mi nombre es Darko, soy técnico superior a acuícola y te daré algunos tips para sacar las puestas de betas adelante. Aquí quiero mandar saludos a mi amigo Luis y Ariel, que me han enseñado y me siguen enseñando muchísimo hoy por hoy en el mundo beta. Yo soy técnico superior a acuícola y controlo bastante de química del agua, pero en cuanto a pese, estos dos señores son unas auténticas bestias. Para empezar, recomiendo un filtro esponja, porque el filtro mochila, externo o interno, normalmente mueven demasiado el agua, genera demasiada corriente y presentan pequeñas fisuras en las cuales nuestros alevines pueden quedar atrapados y morir. Necesitamos una buena calidad del agua, por lo que el filtro esponja es realmente importante. Yo normalmente aprovecho este pequeño hueco que se ve ahí para cargar filtración biológica en el mismo. Los típicos canutillos de cera servirán. Esta manguera debe ir conectada a una bomba de aire. El oxígeno que generamos desplazará el agua hacia afuera, introduciéndose así los restos de basura dentro de nuestro pequeño filtro esponja. Puesto que la calidad del agua para épocas tempranas de los peces es sumamente importante, utilizaremos agua ya ciclada de un acuario con muy buena química en el agua. A continuación, muestro la bomba a la cual irá conectada el filtro esponja, que sería esta. Tiene dos niveles de velocidad o potencia. A mí, aquí, personalmente, me gusta añadir una llave reguladora para poder controlar el caudal de la misma. Se conecta de la siguiente forma y ya tendrás armado tu filtro esponja. Depende de tu zona, deberás añadir un calentador de agua. Los betas se encuentran cómodos entre 24 y 28 grados, por lo que si tu zona es algo más fría, esto te vendrá muy bien. Ok, hasta aquí todo lo relacionado con la química del agua, la calidad y demás. A continuación, te muestro unos pequeños nauplios de artemia, que deberás preparar con antelación unos días antes, que tendrás que poner a eclosionar con antelación para así usar los nauplios como uno de los primeros alimentos para tus pequeños. Si tienes dudas para eclosionar nauplios o descapsular artemia, házmelo saber y te ayudaré. Los primeros tres días los alevines se alimentarán de su saco vitelino, para luego pasar a infusorios y posteriormente a artemia. A mí me gusta añadir microalgas al acuario, agua verde. Puesto que puede oxigenar el agua, produce sombras en el acuario, puede añadir microfauna e interactúa químicamente con el mucus del pez, con la piel, fortaleciendo entre otras cosas su sistema inmunitario. Mi nombre es Darko y espero haberte ayudado con este vídeo. ¡Saludos!